Que irónico resulta ver como van cambiando las cosas de ayer como me restriere el destino en la cara todos mis errores Ayer cuando yo lo era todo y en tu mirada no había nadie más a mi antojo yo solía jugar con lo que tú sentías Cuantas madrugadas lloraste sola en desamor mientras que yo andaba en mi papel de don Juan y aventurero y cosecho lo que en tu alma con dolor sembré duele saber que ya soy menos que un amigo lejos de tu piel Y hoy lejos de tu vida veo como lo he perdido todo sin poder decir que de algún modo lo que con mis manos destruí Y hoy lejos de tu vida me duele como me ven tus ojos Ya sin desintimiento ni odio quiere menos el rencor que el olvido de tu vida yo lejos de tu voz y además de tu vida me duele como un cojero y se va medio para mi amor y se va medio para mi casa y yo solo lejos de tu caballo y se va medio para mirra Primero te dolió y con tanta rabia me gritaste lo que tú sentías Y luego solo te dio risa, ya ni te importaba, ya ni te dolía Y cosechó lo que en tu alma con dolor se me duele saber Que ya soy menos que un amigo lejos de tu piel Y hoy lejos de tu vida veo como lo he perdido todo Sin poder decir que de algún modo lo que con mis manos destruí Y hoy lejos de tu vida me duele como un meme en tus ojos Ya sin resintimiento ni odio, hierre menos el rencor Que lo olvido Música 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 Música